Por la fauna silvestre, por los animales domésticos, por todas las especies que resultan gravemente heridas e incluso muertas a causa de la pólvora, el Parque de Conservación de Medellín y las entidades ambientales del Valle de Aburrá y Antioquia se unieron para decirle a los ciudadanos, paremos ya el uso de la pólvora. En este momento una cantidad importante de fauna se ve alterada, se alcanzan a desmayar, otros infartan, muchos animales de compañía incluso son atropellados en estas fechas, producto de las explosiones salen corriendo y los vehículos los atropellan. Es la invitación para que nos sumemos en torno a no quemar pólvora, a cuidar la vida y acompañar la fauna. Nuestros animales tienen una función en este planeta muy clara, de dispersar semillas, de renovar los bosques y con esto pues tenemos mejor calidad del agua, por ejemplo. Entonces cuando afectamos la fauna silvestre afectamos nuestra propia existencia. La Policía Metropolitana también se vinculó a la iniciativa y ha dispuesto de estrategias que desplegará a partir de este fin de semana para velar porque en ninguna zona del Valle de Aburrá se detonen artefactos pirotécnicos y explosivos. Para este 30, que es cuando llaman la alborada, tenemos dispuesto un pie de fuerza acompañado de personal del ESMAD para evitar que en las comunas el personal intente de pronto agredir a la Policía Nacional. Estos están distribuidos dentro de los distritos, estamos atentos a las llamadas del 123, estos requerimientos de comunidad y vamos nosotros para hacer las incautaciones de pólvora. Durante el mes de diciembre también se adelantarán distintas actividades de sensibilización en lugares de afluencia de público y en puestos de control ambiental que se realizarán con acompañamiento de la Policía Nacional. ¡Suscríbete al canal!